Vamos a cambiarnos a Rook Y me voy a poner la mira esta Ah, no tiene la mira 2.0, o sea, no tiene la otra Mira random esta ¿Qué cojones? Si la tenía, ¿no? ¿Que se la han quitado o qué? ¿Pero que han quitado la mira de los rusos o qué? Hostia, pues no me da ni cuenta Me acabo de enterar yo de eso ¿Qué mierda, no? La mira esta, ¿sabéis cuál os digo? La mira de los rusos, tío, la larga Es que ha habido una actualización hace poco Hace unos dos días, eso sí Puede ser que hayan quitado algo No está más ¿La han quitado para siempre? Uh, en serio Hostia, pues me acabo de enterar yo de eso Me acabo de enterar yo de eso, tío Un drone O al lado O arriba Arriba Hostia, que puede ser que la hayan quitado, ¿eh? O sea, pues si la han quitado ¿Por qué coño quitan una puta mira que está dentro del juego? Pero la que es como de franco Ocho, la que... La otra mira larga que había La que era así como un... Hostia, un puto escuduto Cuidado que esta es la A A ver si se la pego, es la pido Va a entrar la vida La A se va para arriba Esto no es un tío de aquí, creo, ¿no? A ver, trampillas La A se esa es peligrosa, ¿eh? Amigo, ¿cuándo bajas? Me estoy cansando de jodear un ángulo Ahí vienes No, no viene Hostia, puta Que pesado, ¿eh? Joder, macho Eso, para arriba ¿Qué está el tío este aquí arriba, tío? Pablo, eso lo has escuchado Zoropea Bueno, ese yur O capaz solo está para atacantes Ahora vamos a verlo, ahora lo vemos A ver, para Rook antes Se los hace a todos, se los hace a esta, ¿eh? Para Rook antes La tenía Y ya no la tiene ¿Qué otro personaje la puede tener en defensa? Es que yo la usaba en Rook Docaevi también la tiene en ataque Seguro, la MK Es que la Aruni en defensa no sé si la tenía La MK De Aruni Yo creo que sí Aruni la tenía Tú sabes la mira de Que estoy hablando, ¿verdad? Sí, tú sí que lo sabes, pala Aruni también la tenía Vamos a ver si la tiene Hostia, porque eso es para vídeo, ¿eh, chavales? Yo no sabía que esa mira Ya no estaba 100% ya no está, ¿eh? Pues se la han quitado a muchos personajes Vamos a ver a Aruni Si la tiene Aruni tampoco la tiene ¿Qué otro personaje más la tenía? El Econ que tenga Miracor no la tenía En defensa el Kaiz La escopeta de Kaiz Tampoco la tiene Hostia, que la han quitado a lo mejor, ¿eh? Hostia, que fumada entonces, tío Para mí es fumadón, ¿eh? No sé por qué hacen eso, tío ¿Vos decís la que era tipo como una cruz? Como una... Sí Y un circo de... Exacto Esa Yo te digo esa Exacto Esa es la mira Larga de los rusos Que también de los rusos está la que... La que todavía está Hostia, pues fumada histórica entonces, ¿eh? Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Quedan 10 segundos Y Androa aquí, ¿no? ¡Qué tontería! Ah, míralo 5 segundos ¡Cubridme! ¡Recargo! Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque No me lo puedo creer, tío Cuidado, yo falla eso Se mueve mucho este arma, se me empuñalga Sin puñadura, sin... Sin productor de fogonazo, tío No me lo he visto, al délelau No me lo he visto otra ventana, tío. ¡Otro no me lo... ¡Oh, oh, oh! De las ruedas son, TV, TV. A ver si se lo puedes ponerte a ver con la cámara para que sepan dónde es. Joder, no hay una puta cámara. A ver, quita, coño. Joder, justo la está usando, tío. Joder, están usando las dos cámaras, coño. Por lo menos para que sepan por dónde va. Porque esa sala nunca sé cómo se llama, tío. Ahí, amigo. Pues solo la tienen los atacantes como Maverick, Twitch, etc. Ahí te da. La escopeta también la tenía de maestro, hasta me da ley, es verdad. Pues a lo mejor se la han quitado a todos los defensores. Vamos a ver la hora de ataque, ¿eh? En ataque lo vemos. Esta ronda confío en que la ganemos. Buen C4. Lo mataba con el C4. Muy buena. Vamos a ver si en ataque la tiene. Voy a ir directamente a Dukai porque sé que la tenía. También la tenía el de las cámaras. El cero. En su arma principal. Mira, ¿lo ves? Hostia, pues solo la han dejado para los atacantes, chavales. Qué fumada, tío. Buah, pues no sé por qué hacen eso, tío. Este también la tiene. Ah, pues mira, no. A este se la han quitado. Es que, a ver, os explico, ¿vale? Claro, ahora lo que han hecho es lo siguiente, ¿vale? O sea, ahora han hecho lo que a mí me parece bien que hayan hecho. O sea, no porque un personaje tenga una mira larga, como puede ser una mira Akox tradicional, tenga que tener todas las otras miras largas. Me explico. Bueno, eso fue un cambio que hizo Ubisoft hace ya un par de temporadas o no sé cuándo, hace tiempo, que lo pusieron de esa forma. O sea, si el defensor o el atacante tiene una mira larga, automáticamente se le van a poner todas las miras largas del juego. A mí eso no me parece bien. Bueno, quitando las telescópicas de los franqueteadores, obviamente. Claro, a una MP5 no le vas a poner una mira telescópica, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero. Ahora, no todas las armas tienen las mismas miras. O sea, hay armas que tendrán una mira Akox tradicional y habrá otras, pues que no tengan la mira Akox tradicional, pero sí tengan la otra mira Akox de los rusos o cualquier historia, ¿sabes? Porque era 2.0. Ya, pero cuando hicieron ese cambio, también ese cambio que tú hablas de la 2.0, 2.5 y que ya no existe eso, esa mira, esta mira que tienen los atacantes, ¿vale? Es una mira 2.5. Es una mira de larga distancia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, en defensa, un operador que tenía una mira Akox, pues directamente se le ponía ya... Todas, ¿sabes? Pero ya no es así, por lo que parece. Y eso yo creo que lo han tenido que cambiar en este último parche que han tenido que sacar. Lo sacó hace unos días. Y me parece bien que lo hayan hecho. Porque es que... No sé, ¿sabes? O sea, si le das un poco más de importancia al operador que estés usando. Creo que sé. Hostia, se me ha caído el don, perdón. Joder. Bueno. Ese sería un eco o algo, estaría con... Bueno, no tenemos para abrir y eso es putada, pero tenemos esto abierto, así que hay que asegurarnos que no nos puedan matar de aquí. Justo nos está soldando uno. Joder, tío, justo me piqué el dock ahora. Es increíble la mala suerte que estoy teniendo, tío. Me quería cargar a Frost. Ah, que justo, mira, estaba en el sofá. Bueno. Me quería cargar a Frost de Wallbang porque estaba escuchando que el dock le estaba pegando y yo, vale, voy a aprovechar y la mato. Ah, confío en mis compañeros, ¿eh? Ahora vamos a jugar con la mira. Ahora vamos a jugar con la mira. Para que la gente sepa cuál es. Aunque todo el mundo ya sabéis cuál es y sabéis de la mira que estamos hablando. Pero... Pero está bien, me gusta. Me gusta de ser así. También te digo. Claro. O sea, es así. O sea, por ejemplo, Griflock antes también tenía esta mira y ya no la tiene. Entonces ya, pues, no todo el mundo, porque tenga una mira larga, tenga que tener todas las miras largas del juego. ¿Me explico? Yo creo que es fácil de entender, la verdad. ¿Eso dónde ha sido? ¿Eso dónde ha sido? Be careful back, I think. Yeah, cabera. Only one on-site, guess. Queda uno de los enemigos. El último no sé dónde está. Nada, la tiene. O sea, José está plantando en un sitio, tío. Que lo pueden matar debajo, ¿sabes? Pero pusharle, por favor. Madre mía, no me lo puedo creer. No lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, chavos. Lo que acaban de trolear, ¿eh? Hostia puta, tío. La comunidad extraña en la mira 1.5. Con la mira 1.5, lo que hicieron fue aumentarle el zoom, por así decirlo, que a mí me parece nefasta, ¿vale? Y ponerla como una mira larga. Pero a mí me parece nefasta. O sea, literal, a mí me parece completamente nefasta. Esa es la mira, amigos, de la que estamos hablando, ¿vale? La tenían operadores, pues bueno, ya os digo. Todo el mundo que tenía la mira, una mira ACOG normal y corriente, la solía tener Grimm, también la tenía. No sé si la tiene ahora. Se la han quitado, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, bueno, me gusta. Eso está bien, la verdad. Es un cambio que nunca antes deberían haber hecho y han rectificado y lo han vuelto a tener como estaba antes, ¿no? Cosa que veo bien, cosa que veo bien. Pero ya te digo, son cambios inútiles. Cambios que realmente pienso que los hacen alguna vez por hacer, tío. Porque es que no tiene sentido que los haga. O sea, son cambios que no... Dices tú, ¿pero qué me repercute a mí en un operador? ¿Sabes? Si lo lógico... Vamos a ver, vamos a tirar por la lógica. Si lo lógico... Es que no todos los operadores tengan las mismas miras, todos. O sea, ¿por qué un operador que tenga una mira larga ya tiene que tener automáticamente la misma mira que un atacante, por ejemplo? O que otro operador. No tiene sentido. No le das ningún tipo de valor, entonces se las miras. ¿Qué hay en el juego? Si yo solo la tienen simiautomáticos. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser que solo la tengan los semiautomáticos, ¿eh? Date, yo. Es que no... Me acabo de entrar yo de esto, ¿eh? Bueno, no tengo para abrir, tío. Me daría mucho que Docaevi tuviese las planchas estas metálicas, tío. O sea, nada más tiene. Eso es... Liada. Escucho a gente cerca, tío. Serán los de abajo. Llamada de Vodafone disponible. Increíble. Ah, mira. Ahí está tía Slayvana. Perfecto. Me gusta eso. Vamos a ver cómo está Zules. Hay que llevar a la ciudad que nos puedan pusear por atrás, ¿eh? A esta tía la debería de cubrir. Podemos matar a uno, ¿eh? A un tiro. No me lo puedo creer. Mira, es One HP. Se los carga a todos. No, el de garage, tío. ¿Para? One more. Un roll. El doque se nos jode a todos. El doque se en graje y nadie le ha hecho frente. Solo queda un atacante vivo. F. F de ronda. Los aliados han muerto. Yo me tiraba como... Yo me tiraba como un loco, ¿eh? A lo mejor es con la semiautomática, con... Perdón, con la... Con la pistola automática. A lo mejor podría haber hecho algo más y sí que me la he cargado, pero... ¿Qué va? Sí, por lo menos unas cargas pesadas a dos gallaves, tío. Pues sí, yo creo que solo la tienen rifles semiautomáticos, ¿puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, tío. La tienen solo rifles semiautomáticos. Fíjate tú. Qué curioso, ¿eh? Se la han dejado solo a rifles semiautomáticos. Bueno. Pues no está mal. No lo veo mal tampoco, ¿eh? También te digo. Bueno, está bien. A ver, sin más. Back con el semi también, sí. Pero se la han dejado solo a los semiautomáticos en ataque. Porque en defensa, Aruni no la tenía. Es que literalmente, en defensa no tiene ningún defensor. Cosa que no entiendo. Vamos, si la tiene en la escopeta de los italianos, de Alí y Maestro, yo me pego un tiro. Antes que en la... que la MK de Aruni. Vamos. Pero yo esa mira no la quitaba de defensa, tío. Por lo menos déjasela a la MK de Aruni, ¿sabes? No la quites completamente. O sea, la queréis dejar solo a los rifles semiautomáticos. Vale. Pues déjasela a los rifles semiautomáticos también en defensa. ¿No? Vamos, pienso yo. Cinco segundos y fuera. Uf, este tío va a hacer spamping a lo mejor. Vayan a su posición y desactivenla. No, pero no vas a saber. Vas a esperarnos arriba. Vamos a ver si me mata el tío. No, abierta la puerta solo para... Solo para asustarnos un poquito. Vamos a piquear por la otra. Bueno, pues me da a mí que no voy a ir por arriba, ¿eh? Me da a mí que por arriba yo creo que no voy a ir. A eso lo hemos calentado, ¿eh? Esa puta. Qué susto me ha pegado el cabrón. A ver si me pique a esta. Ahora sigue ahí, ¿eh? Joder, ¿no? Yo estoy aquí modo torreta y nadie me saca. Ah, el azul es estar arriba. Joder, si esto es de hacer la... El desactivador está asegurado. No han dejado caer. Solo queda un atacante vivo. No veo dónde está el este, tío. Este me va a venir por arriba. No, no, no.